La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo ha visitado este viernes el Parque Natural Cabo de Gataníjar en el marco de los actos programados durante la Semana del Medio Ambiente. La consejera ha presentado el proyecto de protección y puesta en valor del patrimonio geológico de este espacio protegido que el Gobierno andaluz ha sacado a licitación por cerca de 720.000 euros. El cambio climático está aquí, las circunstancias cambian y por tanto tenemos que adaptarnos a ese cambio climático especialmente en las zonas naturales como es esta. Por tanto tenemos que ayudar a seguir protegiéndola. En este caso invirtiendo. El parque le pasaba una cosa muy importante cuando llegamos, le faltaba inversión, inversión con mayúsculas y por tanto es un parque que para que sirva de referencia a las personas y puedan valorarlo tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Esta iniciativa está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y se enmarca en el Plan para la reactivación del uso público en los espacios naturales de Andalucía, que tiene por objetivo mejorar diversos equipamientos y conservar el medio litoral de este área protegida de la provincia de Almería. ¿Qué significa este parque? Que es importantísimo desde el punto de vista natural, medioambiental, marino, porque es un parque que tiene una parte marina muy importante y desde luego desde el punto de vista turístico y de conservación. Quiero decir que para nosotros es un privilegio. Los que estamos aquí somos almerienses, conocemos perfectamente lo que es el Cabo de Gata, lo conocen todos los andaluces y todos los españoles y cada vez va a ser más conocido. Lo que sí es verdad es que cada vez tenemos más conciencia y especialmente las nuevas generaciones, de que hay que conservarlo, hay que tenerlo en las mejores condiciones para dejar un legado a nuestras futuras generaciones en las mejores condiciones posibles. El objetivo final es fomentar un modelo de ecoturismo responsable y sostenible que contribuya a favorecer una demanda menos estacional y con mayor diversificación de la oferta, promoviendo un uso ordenado del medio natural bajo criterios de mínimo impacto negativo y asegurando la conservación del patrimonio natural y cultural de los espacios protegidos.